¿Sabías que en 2018 en España murieron casi 30.000 personas de forma prematura por la contaminación del aire? Pues exactamente la cifra no tenía ni idea, pero supongo que sí, que bastante gente. ¿A usted es un tema que le preocupa la contaminación? Pues claro, a quien no le preocupe es que es un poquito raro. Ha existido siempre y va a seguir existiendo y lo único que nos quieren hacer es meter miedo y hacer sus intereses económicos financieros. O sea, no es una cuestión de contaminación, es una cuestión político-económica. Sí, claro, lo típico que piensas cuando esto va a tener efectos cuando esté muerto y bueno, me da igual. Pero seguramente a nuestros hijos o a nietos sí que les afecta. ¿En su día a día toman decisiones para contaminar menos? En nuestra medida sí. ¿Por ejemplo? Bueno, reciclar basuras, el coche no lo tengo encendido si no estoy haciendo nada, por ejemplo. La calefacción la pongo justo para que me calienten o para que caliente la comunidad. Bueno, yo me muevo con esto. Me llevo bolsas a la compra y bueno, tampoco hago mucho más, la verdad. Yo separo el vidrio. Reciclarlo todo, todo, absolutamente todo. Incluso hay veces que recojo botellas de la calle y las echo al contenedor de plástico, es lo que yo hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!